¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a posibles camisetas del Atlético Nacional para el 2021. Antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones y estén al tanto de las noticias del verde. Y bueno verdolagas, como todos ustedes saben, el equipo paisa ya está pronto a presentarse una indumentaria para este año. En las redes sociales algunos hinchas ya empiezan a dar a circular algunas imágenes que podrían ser la nueva indumentaria del verde. Aunque hay que dejar en claro que muchas de estas son creadas por diseñadores y es obvio que no son las camisetas del verde para este año, pero son dignas de mostrar. Es por eso que hoy decidimos recopilar toda la información previa a la nueva presentación de nuestra camiseta. Y bueno parceros, lo primero que debemos saber es que el verde en sus redes sociales ya empezó con la campaña previa a la presentación de esta indumentaria. Esta será basada en la de hace 40 años, o sea la de 1981. En las redes sociales circula la siguiente imagen haciendo referencia a los diseños que tendrían ahí en cuenta para implementar en la camiseta del verde. Estos se tomarían de los diseños que hay implementados en equipos del fútbol internacional. Es por eso que varios medios allegados a la institución han afirmado que la nueva indumentaria del verde se parecería mucho a la del Ferencvaros de Hungría. Por el momento ya empezó a circular esta imagen haciendo referencia a la nueva indumentaria del verde, aunque no hay nada oficial. También está otra que hace referencia a un estilo más retro, aunque no tiene muchas similitudes con la de 1981. Recordemos que el Atlético Nacional en el día de mañana estará presentando su nueva plantilla, posiblemente también su nueva indumentaria. Y bueno verdolagas, ya para terminar los dejo con estos diseños hechos en referencia a la marca Nike realizados por el diseñador Pat Nenka. Acá abajo les estaré dejando sus redes sociales para que vean las obras que ha hecho en torno al Atlético Nacional. Así mismo los invito para que ustedes den su opinión personal de cuál sería la camiseta que el verde debe portar en los próximos años. Bueno verdolagas, finalmente los dejo con las imágenes, así mismo me despido de ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión y todo bien parceros.